Gracias Daniel, no olvide que tenemos una cita mañana a partir de las 6.24 en Breves AM. Como siempre le tendremos lo último en noticias, el estado del tiempo y el reporte del tráfico, así también como los chismes de la farándula con Beto Najera. Así que los espero de mañanita a las 6.24 aquí por Breves AM de Telemundo Houston. Regreso contigo Daniel.